La actriz y cantante española Sara Montiel falleció este lunes en la ciudad de Madrid a los 85 años de edad de muerte natural, informaron fuentes médicas de la capital española. La famosa actriz murió en su domicilio en el barrio de Salamanca, donde esta mañana acudió a una ambulancia de los servicios de emergencia para intentar socorrerla sin éxito alguno. La actriz de la violetera y el último cuplé era considerada la artista española más célebre de Hollywood, desde que filmó con Gary Cooper el western Veracruz, film realizado en la meca del cine estadounidense en 1954. De imponente belleza y sensualidad, Sarita Montiel debutó en la pantalla cinematográfica con un pequeño papel en la película Te Quiero Para Mí. De voz sensual y estilo único, conquistó México con canciones como Fumando Espero, Los Nardos y Es Mi Hombre, y por sus exitosas películas con Pedro Infante. En últimas fechas, realizó un dueto con la cantante Fangoria con la canción Absolutamente de gran popularidad en España. María Antonieta Abad Fernández, verdadero nombre de Saramontiel, nació el 10 de marzo de 1928 en La Mancha, en la localidad de Campo de Cripta. Saramontiel participó en al menos 60 películas en España, Hollywood y México principalmente. La reina del cuplé también grabó decenas de canciones de gran popularidad. Notimex La reina del cuplé también grabó decenas de canciones 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 de canciones. Gracias por ver el video.